Te traje a uno de mis lugares favoritos acá en Vancouver. Ustedes me lo pidieron. ¡Bienvenidos! Allá hay estufa adentro porque es un frío. Necesitaba un cappuccino de Italia. Por qué? Por explicar todo. Sobretudo Darío porque es la primera vez. Mirá que se le posó el cuervo, te va a comer el cuervo, el te va a llevar. Era una gallina. Era una gallina. ¡Una gaviota! ¡Una gaviota! Ni siquiera era un cuero. ¡La gallina! Me llevo a los pajaritos, Darío. No, venía, quiero volvernos. Muy bien, muy bien. Gracias. Y los voy a dejar por 5 minutos. Gracias, papá. ¡Más bonita de más! Bueno, era un tema, un temo. Yo no lo puedo creer. ¡Enriqueclicia! ¿Cuánta leche hace la vaca en su vida? ¿Qué era? Decímelo. Decime la verdad. No quiero descubrirlo de internet, de Tecnico. Quiero saberlo de vos. Lo mismo que en bajada. ¡¿Por qué no?! ¡Una saca! ¡Miren cómo me ha ido! Un artista. ¡El lunar! ¡El lunar fue especial! ¡Van сказos! ¡Oîrän! Después soy un 1 en… Te iba a decir otra y me olvidé. ¿Quién era? En la memoria. Sos un 1 en la memoria. Creo que puedo... Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. No fue perfecto. No me pregunte porque no ve. El desafío de hoy. Estamos haciendo mil cincuenta. ¿Es Samuel o Samuel al final? ¿O Salmone? Salmone. No, no, Samuel. Samuel. Lucha a la pila. No, no, no. Se va el director. No, no. Gente grande pero nunca vino la niebla. Siempre.